Oh, padre, tengo mucha hambre. Mi intestino gordo se va a comer a mi intestino flaco. Yo creo que somos fuga y buscamos un minuto, papá, ¿eh? Chicos, tengan para ustedes dos. Que comen rapidito y... ¿Qué es? ¿Qué es? Arrocito con huevo, el único que pude preparar rapidito. ¡Rosito! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Teresa, eh... ¿Qué significa esto? Esto es un tupper, sí. Sí, sí, sé que es un tupper, pero ¿qué hay adentro? ¿Adentro? Nada, está vacío. ¿Qué va a tener? ¿Cómo que está vacío? ¿Qué va a tener? Es que Olinda nos había pedido, prestado un tupper y se lo habíamos prestado y ahora nos lo estaba devolviendo. Eso era, gracias, chicos. No, 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 no. ¿Tú te quedas acá? Tú no te vas, quédate aquí, escurridiza. ¿Qué hay en el tupper, Tito? No, no, nada. ¿Qué hay en el tupper? No, no. Dame, 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 dame el tupper, dame. No, 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 no. Dame el tupper, dame. Ahora sí, dame. Arroz con huevo. Ah, ¿había comida? Ni idea. Sí. Ay, Teresa. Ya, no te hagas. No te hagas. Estás haciendo unas judas. Me estás traicionando, sí. Pero, Tere, es para más tarde, ¿no? Vamos a quedar hasta tarde en el micro, nada más. Exacto. A ver, si hay comida. Yo he preparado para el almuerzo y un mollón, de ahí pueden agarrar. Tu comida es un asco, Tere. Es un asco. Ya está, lo dije, lo dije. Sí, tampoco se lo digan. No. Sí, es una porquería, hermana. Patrañas, ¿cómo van a decir eso? La verdad. Sí. Yo, la verdad. Es que no quería que... Ya, mira, no digas nada. Ya me di cuenta de todo lo que estás haciendo. Tú quieres ponernos en mi contra, ¿ah? Te quieres ganar a ellos preparándoles el arroz con huevo, pero los quieres poner en mi contra. No haces eso. Estoy totalmente decepcionada de ustedes. No, mamá. No, pero, pero, pero... No te lleves el tupper. No te lleves el tupper, Teresa, por favor. No, no te lleves... No, no, el tupper. Papito, mira lo que hizo tu mujercita. ¿Tú también? ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde? ¡En tu boca! Nada. Papá, ¿no te das cuenta que esa mujercita quiere hacerme quedar mal? ¿Quieres sabotearme? No es así. Lo que pasa es que me quedé con hambre. Pero, si te quedaste con hambre, me decías y yo te servía lo que preparé en el almuerzo. ¿Quedó algo? ¡Por supuesto! ¡Quedó un montón! ¡Hasta mañana! ¡Qué bueno! ¿Quieres que te sirva? Ah, claro. Yo estaba comiendo esto porque pensaba que no había quedado nada. ¡No, papá! ¡Ha quedado un montón! Te voy a servir así mucho, mucho para que quede satisfecho. ¡Ya! ¡Ya! Entonces me llevo esto. ¡No se asustan! ¡No se asustan! Hoy no pudimos darle su merecido el españolete ese. Pero al menos hoy vamos a dominar como gente. ¿Sí o no? Perro, atleta. Claro que sí, mano. Por fin se fue el abuelo. Era una pesadilla, mano. ¿No sabes lo que era sentir su respiración en el cuello? ¡Ay! Y sus ronquidos, mano. No, ¿y sus gases? Me hacían agrimear los ojos, mano. Sí, claro, claro. Es un olor tan potente, tan potente, mano, que te hacía perder el conocimiento. ¡Paso, mano! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, esto es vida! Hoy sí voy a dormir como bebé. Pero antes voy a hacer un viaje para el baño, mano. Está bien, está bien, está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más, mano? ¡Ah! ¿Alguien vio mi vacénica? Está acá. Está acá, abuelo. Acá abajo. ¡Shh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Agáchate, te va a ver! ¿Ya te ves a dormida? Sí, sí. ¿Qué ocurre? ¡Agáchate! Claro, ¿qué ocurre? Preguntas, ¿no? Como tú almuerzas en el policlínico, no te enteras. Pero acá nosotros le estamos viendo negras. No entiendo. Ven, ven. Ven. Ven, mamá. Ven. Sí, y nos. A ver. Es linda, mi lindita. Sí. ¡Sálvate, Juana! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen todos aquí? Perdón por invadir tu privacidad. Sí. Pero necesitamos que nos hagas un favor. No quisimos perturbar tu sueño. ¿Cuál? Vos, linda, queremos que mañana tú nos prepares el desayuno, por favor. Pero le toca a Teresita. No podemos seguir comiendo su comida. Es una cochinada. Tampoco le digas así. Ay, apena. Muy desesperada. Es mi hijita, pero no puedo negar lo evidente. No tiene ni pizca de talento para la cocina. Hoy les preparé un rico arrocito con huevo y ella se molestó cuando se enteró. No puedo hacer eso. Te pagamos cuando tú quieres. No se trata de eso, Pepe. Teresita se está esforzando mucho en tratar de ser una buena ama de casa. Olinda, no entiendes. Esto es pido muerte. Por favor, lindita, te lo suplicamos. Sí, sí, sí. Por favor, ablanda tu corazón. Sí, sí, sí. Nosotros nos estamos muriendo. ¿Qué podemos hacer con la pizarra? Ah, ella escribió bien clarito que la que preparaba el desayuno mañana era Teresa. Mañana o más tarde les prepara el almorcito. No hay problema. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque hoy sobró el almuerzo. Ah, sí. Por favor, por favor. Olinda. A ver, a ver, a ver, tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Qué pasa? Yo tengo la solución. ¿Cuál es? Voy a cambiar los nombres en la pizarra. ¿Ya? ¡Qué bien! No se va a dar cuenta. Qué bien, por favor. Es, bien, es, bien. Ahí vas tú. Ya está. Es el... niper sensor. ¡Buen дороже! ¡Vamos a la pizarra! ¡Gracias!